¡Hola, hola niños y niñas! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Eso es, chicos! Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a realizar una actividad en el área de matemática. ¡Eso es! Pero antes hay que recordar que tenemos que lavarnos las manos antes de realizar una actividad, ¿verdad? Y al terminar la actividad también debo lavarme las manos. Muy bien, chicos, espero que todos estén muy felices en casa, en compañía de todos sus familiares. Muy bien, y rogando a nuestro Diosito para que nos cuide y nos proteja de toda enfermedad, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces ahora sí vamos a empezar con la actividad. Y el día de hoy les traigo muchos colores y también muchas figuras. Y vamos a recordar nuestras figuras que hemos estado trabajando anteriormente. La clase de hoy día es cuerpos geométricos, cubo y esfera. Mira, Miss Glenda, cubo y esfera. Pues sí, así que tenemos que estar atentos, ojito, ojito, observando aquí. Pero antes yo voy a recordar un poco con ustedes sobre las figuras geométricas. Muy bien, yo sé que ustedes recuerdan y por acá yo tengo, muy bien, a mi amigo el círculo. Eso es, el círculo, lo voy a pegar por acá, miren, aquí, aquí está pegadito nuestro amigo el círculo, ¿ok? Muy bien, chicos, nuestro amigo el círculo está ahí en la pared. Ahora sí continuamos con otra figura geométrica que ustedes yo sé que van a adivinar. ¿Qué figura es? ¡Excelente! ¡Cuadrado! ¡Muy bien! El cuadrado viene por acá. Muy bien, el cuadrado. ¡Excelente! Y por aquí tengo otra figura geométrica. Miren, ¿qué figura es? ¡El triángulo! ¡Eso es el triángulo! Y lo vamos a poner por aquí, a el señor triángulo. Y por acá, por último, tengo, pues, a esta otra figura. ¿Sí? ¿Qué es él? ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Rectángulo! ¡Excelente! Y lo voy a poner cerca al triángulo. Muy bien, chicos. ¡Excelente! Voy a poner por acá al rectángulo. Muy bien. Tengo el círculo. Muy bien. ¿Qué más? ¡Eso! ¡Cuadrado! Muy bien. Triángulo. Y a nuestro amigo rectángulo. Y también tengo por aquí a mi amigo... ¡Rombo! ¡Eso es! Y lo voy a poner por acá. A nuestro amigo Rombo, para que esté cerca también de las figuras geométricas que están arriba. Y por aquí tengo finalmente a mi amigo el óvalo. ¡Muy bien! Viene por aquí el señor óvalo y se va a quedar aquí. ¡Muy bien! Lindas mis figuras geométricas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Pero el día de hoy yo les dije, pues, que tenía la clase de cuerpos geométricos. Mis Glenda, ¿y estas figuras no son cuerpos geométricos? ¡No, no, no! Porque estas figuras geométricas son planas. Si ustedes lo observan, voy a retirar. El rombo es plano. Miren, plano. Todo plano, planito por adelante y plano por la parte de atrás. Muy bien, entonces, estas figuras no se llaman cuerpos geométricos. ¡No, no, no! Los cuerpos geométricos son los que yo les voy a mostrar en este momento. Y por aquí tenemos, tenemos, tenemos... Muy bien, ustedes adivinan qué cuerpo geométrico será el que yo estoy mostrando a todos ustedes. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Muy bien, chicos, pues se llama esfera. Muy bien, se llama esfera. ¿Y por qué se llama cuerpo geométrico? Porque la esfera tiene cuerpo. Y ahora lo vamos a ver. Ya, voy a pegarlo aquí. ¿Sí? Correctamente. Vamos a colocarle un pedacito más para poder colocar aquí a mi linda esfera. Acá. Muy bien. Pegó ahora sí. ¿Sí? Y también, pues voy a poner su nombre, que lo voy a buscar aquí, que dice esfera. Muy bien. Muy bien. Aquí está. Esfera. Perfecto. Y la esfera es un cuerpo geométrico. ¿Por qué? Porque por aquí yo les voy a mostrar algo muy bonito. Miren. Este se parece a la esfera. Es una esfera es una esfera porque la pelota es una esfera. Tiene cuerpo. Yo puedo hacerlo rebotar. Muy bien. Miren. Puedo hacerlo rebotar. Tiene cuerpo y lo puedo tocar. Muy bien. ¿Ven el cuerpo que tiene? Excelente. Muy bien. Y la esfera se va por este lado. Y por acá también yo tengo otro cuerpo geométrico que se llama, muy bien, muy bien, a ver. ¿Qué será? Adivinen adivinador. ¿Qué es un? ¿No escuché? Es un cubo. Muy bien. Se llama cubo. Excelente. Y lo voy a pegar aquí, este cubo. ¿Ya? Aquí pegadito va a quedar el cubo aquí. Y voy a colocar, pues, su nombre porque mi cuerpo geométrico tiene un nombre y se llama cubo. Muy bien. ¿Mis Glenda, y también tiene cuerpo? Pues sí, tiene cuerpo. Por eso es un cuerpo geométrico. Muy bien. Y miren por acá quién tengo. Tengo, pues, a mi lindo cubo, ¿verdad? Que tiene seis lados. Miren por acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y el que está abajo, seis. Muy bien. Y estos lados son planos, ¿sí? Porque nos ayuda a colocarlo en un lugar, ¿verdad? Muy bien. Pero, profesora Glenda, yo quiero que me saques de una duda. Por ahí me dicen. Sí, muy bien. A ver, ¿cuál será esa duda? Me dicen que la esfera se parece al círculo. ¿Será verdad eso? Pues vamos a ver. Vamos a traer a la esfera, al círculo, junto con la esfera, aquí, miren, y lo vamos a poner acá. ¿Se parecerá este círculo a mi linda esfera? No, 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 niños, porque el círculo es una figura geométrica y mi linda esfera es un cuerpo geométrico, porque si yo quiero hacerlo rebotar, miren lo que pasa. Se cayó, se cayó el círculo porque no tiene cuerpo, pero si yo a mi esfera la quiero hacer rebotar, pues va a rebotar, miren, porque tiene cuerpo, tiene cuerpo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Entonces, nuestro amigo círculo se va a su lugar, ¿ok? Y nuestra esfera se queda en el grupo de los cuerpos geométricos. Muy bien, entonces se va mi linda esfera. Muy bien. Y bueno, y me dicen también, pues, que el cubo se parece al cuadrado. ¡Oh, Dios mío! Vamos a ver si se parece al cuadrado. Cuadrado, ven por acá. Muy bien, cuadrado, me dicen, oh, cuadrado, me dicen que te pareces al lindo, al lindo cubo. Vamos a ver si te pareces al lindo cubo. Muy bien, ¿ustedes creen que el cuadrado se parezca al cubo? No, 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 porque el cuadrado es una figura geométrica plana, también igual que mi amigo círculo. Y mi cubo no es una figura plana, es un cuerpo geométrico. Y ya les he dicho que cuerpo geométrico porque tiene cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo quiero colocar en un espacio al cuadrado, que es una figura plana, miren lo que pasa. Se cae. Y si yo lo coloco aquí en mi mano al cubo, pues, como tiene cuerpo y tiene lados, pues, yo lo puedo sostener en un lugar. Muy bien, chicos. Entonces, espero que el día de hoy les haya gustado la clase de los cuerpos geométricos, mi cubo y mi esfera. ¿Verdad? Muy bien, entonces, en casa nosotros vamos a practicar con nuestro cubo, vamos a jugar y vamos a contar los lados también. Y de mi linda esfera, que está por aquí, que es una pelota que todos tenemos. Mis niñas y mis niños tienen una pelota y van a decir, oh, ahí yo veo, pues, a mi linda esfera. ¿Y por qué esfera, mamá? Ay, ustedes van a decir, ¿por qué, mamá? Porque tiene cuerpo, porque estas figuras no son figuras geométricas. No, no, no. Se llaman cuerpos geométricos. Muy bien, chicos. Entonces, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Yo me despido con un fuerte abrazo, abrazo, abrazo y muchos besos. Bye, bye, chicos. Música Gracias por ver el video.